El Mil Bonces Y siempre hay parables Esto es sabrosura para ti Ay, 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 achórate, achórate Me me restanía, me metá la ilusión Y me hará hacer lo que hanesses Lo que hanход llamó Lo que han ido del gato Es el amor Lo que han ido del gato Es el amor De la vid紫ta Dios De mi larga sufrir Es el amor Y no quiero detrás Para el lugar Se fue el amor, no viviendo, se fue, el amor, no viviendo, se fue, el amor. Disfruta la vida que suena sola, directo al paraíso. Tu claro es un amor, y el terreno sufrir, se un ja a la gracia, desde la ocasión, lo que no es que sucedió, lo que no le busco yo, se va, lo que no le busco yo, se va, tal vez se crea yo, por laies rechazando tu amor, Y se amaba bien Y de todo a la lago Y de todo el mundo me fue el amor No me lo alcanzé Fue el amor No me lo alcanzé Fue el amor Sabrosura Sabrosura ¡Achú! ¡Achú! ¡Muy! ¡Muy! El hombre que se la lleva fácil Y te quedas miloces, ¿ah? Escuchalo, escuchalo Hay para gente del ritmo Un pollido De un cambio 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 Muy despacio Oh, dormina De un cambio 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 Y de un cambio Y si en la vida quieres regresar Tendrás que trabajar, trabajar, trabajar Sin descansar ¡Oyelo! ¡Alguna! ¡Llama! Música Para ataque, para cans Otro 15 Música Muy desplazador Muy desplazador Muy desplazador Muy desplazador Muy desplazador Se sentirá, en todo el poder, en todo el mar Si te cansar, y en el corazón, y en el corazón Y en el corazón, y en el corazón La trabaja, la trabaja, si tú quieres producir Si tú quieres producir, y en el corazón La trabaja, la trabaja, si tú quieres producir Si tú quieres producir, y en el corazón Y en el corazón, 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 y en el corazón Saludos, saludos, maestro, con mucho cariño Para ti, para el señor Dante Para el normito en el cielo Con mucho cariño, en nombre de Reiko Es un misil Colasón musical Es para ti Y te canta el mil voces Májalo La sagrosura ¡Adiós! ¡Uuuh! 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 ¡Alejéte el ritmo! Mi mirá de donde Es amor Me garantiza y soñé Trabalá su vida Un bebé, un bebé Al sol ser tu medo Y de que es un bebé Concibir Te diré lo que siento por ti Hermana, si te vienes, no te quiero Y tu alma siente, te amo Comprende en mi hogar, no te río Concesos amados, que hayan atrás de mí Y ahora, compadre Concesos amados, que hayan atrás de mí Y ahora, compadre Y ahora, compadre Y ahora Ok, claro que sí